Primero agradecerles que estén acá, agradecerles la confianza, contarles que hemos tenido alguna reunión con la Comisión Actual y decirles que vamos a tratar de mantener lo que se ha hecho, que es muchísimo. Es un peso enorme realmente, yo ya lo estaba sintiendo, pero hoy lo estoy haciendo más. Pero es un peso que es compartido y también con el entusiasmo de todos ustedes. Ver la ida, por ejemplo, allí que es un símbolo para todos nosotros, con la pasión que tiene siempre de estar llevando adelante la comunicación y todo esto que nos apasiona a todos. Contarles muy rápidamente, porque tampoco quiero, no tengo esa capacidad y esa cosa tan notable que ha desempeñado, ha trabajado, ha trabajado, lo que a mí me sorprende y me sorprende cada vez más de apego, yo no tenía la fortuna de haber tomado contacto, porque somos del oeste, yo soy del Carmelo. Es la solidaridad de los compañeros. Un poco yendo a lo que decía Hugo, esa cosa de que vos tenés siempre un teléfono que te falta, lo tenés en el grupo de WhatsApp, tenés una duda, tenés una ayuda, un software que por ahí tenés que utilizar para una edición o lo que sea, lo tenés con los compañeros. Y en relación a eso, lo que hemos hablado con los compañeros salientes, que van a seguir estando, por supuesto, por favor, allí, amuntalando, y con los compañeros que entramos, y con todos ustedes, creo que en alguna medida, cuando ya hemos estado telefoneando, etc., allá lo veo a Martín, intentaremos hacer hincapié en el lado de la capacitación, que es algo que estamos necesitando muchísimo, es un poco la idea. Seguiremos profundizando en un trabajo maravilloso que se viene haciendo varias directivas, que es la personería jurídica, y estaremos abiertos, y después vamos a mandarles una encuestita que tenemos ahí media armada, a las necesidades y a las cuestiones que a ustedes les parezca también en las que tenemos que profundizar. Yo les quiero contar que yo he desarrollado la labor periodística durante mucho tiempo, pero últimamente lo que más hago es ser un comunicador por diferentes razones, y soy más bien un locutor de entretenimientos, etc. Pero les prometo, y les prometemos, y les agradezco desde ya esta carta de crédito, de que vamos a dejar en acto, vamos a tratar de apuntalar lo que ya se tiene que escucho, y si podemos, entre todos, hacer crecer esta maravilla que ha logrado en estos 21 años. Realmente es un orgullo agradecerles de nuevo y decirles que vamos a ganar toda la pasión, todo el esfuerzo y todo el trabajo de las manos de todos ustedes, ayúdennos a llevar adelante, porque sabemos que somos un gran equipo de todo el departamento. Muchísimas gracias por esto, y vamos arriba, arrancamos a trabajar fuerte. Noli, querido, es un puntal que tenemos acá, la idea es ampliar un poco más también a PEC en relación a profesionales, a colegas, y bueno, les reitero el agradecimiento, y bueno, estamos a la hora. Vamos arriba. Gracias.